Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré En Jesús fuerte soy Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es el Rey Cuando no puedo ver su faz Sé que su gracia es siempre igual A la tormenta vencer Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él En Jesús fuerte soy Solo en mi roca es Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es el Rey Él es el Rey Él es Rey En Jesús No es que soy Solo en mi boca es Sobre la tempestad Él es el rey En Jesús Fuerte soy Solo en mi boca es Sobre la tempestad Él es el rey Hoy día Él regresará En su presencia Voy a estar Sin mancha De Él vendré Justificado por la fe Sobre la tempestad Sobre la tempestad Sobre la tempestad Sobre la tempestad En Jesús En Jesús En Jesús Él está, Él es Rey En Jesús fuerte soy Sólo ven y no caeré Sobre la tempestad Él es Rey Sólo ven y no caeré Sobre la tempestad